¡Ya, ya, ya! Homero, San Moisés, empiezo yo por cantar Una rumba con Colombia, un poco blanco a Venezuela Son oportunos para amar ¿Y cuándo voy a expresar? A cantarle a mi morir que viene uno a interrumpir Dice que el señor se denocir A mí me manda a dormir ¿Por qué me manda a dormir? ¿Por qué me manda a dormir? ¿Por qué me manda a dormir? Si yo vine a cantarle a usted de mí A te la rumba, usted no me sabe a mí ¿Por qué me manda a dormir? Óyame, usted de bonadita también yo vengo a cantarle a ti Señor se denocir, ¿por qué me manda a dormir? Usted no me manda a mí, usted no me manda a mí Señor se denocir, ¿por qué me manda a dormir? Oye, ahora que la rumba se ha puesto buena ¿Por qué me manda a dormir? Señor se denocir, ¿por qué me manda a dormir? Ay, después que yo me manda a dormir Señor se denocir, ¿por qué me manda a dormir? Señor se denocir, ¿por qué me manda a dormir? Ay, aquí no me saca nadie Aquí no me saca nadie Señor se denocir, ¿por qué me manda a dormir? Ay, si la rumba se ha puesto buena ¿Por qué me manda a dormir? Ay, yo te lo me saca a dormir Señor se denocir, ¿por qué me manda a dormir? Ay, ahora que la rumba se ha puesto buena ¿Por qué me manda a dormir? Ay, yo te lo me saca nadie Señor se denocir, ¿por qué me manda a dormir? ¿Qué es lo que pasa? ¡Cierra! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Vamos! Señor Cireno, ¿por qué me he mandado a dormir? ¡Ay, siempre así lo derrama en la cama! ¡Venga, me saca de aquí! Señor Cireno, ¿por qué me he mandado a dormir? Y ahora que la ruma está en caigo, un momento me va a sacar a mí. Señor Cireno, ¿por qué me he mandado a dormir? Señores luleritas, mira, te le dejo a cantar a mí. Señor Cireno, ¿por qué me he mandado a dormir? A mí no me he mandado a ir, usted no me va a salir. Señor Cireno, ¿por qué me he mandado a dormir? ¡Ay, siempre así lo derrama en la cama! ¡Venga, siempre así lo derrama! Señor Cireno, ¿por qué me he mandado a dormir? Que lo que pasa es que la gente está en la cama. Señor Cireno, ¿por qué me he mandado a dormir? ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 La están pasando bien, la están pasando bien.